La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Estamos de fiesta y queremos celebrar con entusiasmo, con alegría estos sagrados misterios Es el centro de nuestra fiesta El celebrar en manos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es lo que le da sentido a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual Por eso, hermanos conscientes de todo esto, para celebrar menos indignamente estos sagrados misterios, vamos a pedir perdón por nuestros pecados La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Amén Señor de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Señor 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 Dios nuestro es nuestro Señor Madre, Madre, Señor, 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 Piedad, 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 Señor, Escúchanos, escúchanos, Estás a la derecha de tu Padre, Piedad, 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 Señor, Sólo tu Espíritu, sólo tu Señor, Sólo tu Altísimo Jesucristo, Por el Santo Espíritu, la gloria de tu Padre, Amén, Amén, Amén. Orimos. 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 Padre de misericordia Tú que has puesto a este pueblo tuyo Pago la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de nuestra patria Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro de Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido Lectura del libro de Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido El Señor Dios llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Este le respondió Oí tus pasos en el jardín Tuve miedo Porque estaba desnudo Y descondí Entonces Le dijo Dios ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán La mujer que pediste por compañera Me ofreció del fruto del árbol y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Por qué me has hecho esto? Repuso la mujer La serpiente me engañó y comí Entonces Dijo el Señor Dios a la serpiente ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales Y entre todas las bestias salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo Todos los días de tu vida Pondré En el En el En el En el En el Entre ti y la mujer Entre tu descendencia Y la suya Y su descendencia Te aplastará la cabeza Mientras tú tratas de morder Su talón El hombre Le puso a la mujer El nombre de Eva Porque ella fue La madre de todos los clientes Palabra de Dios Te amamos Cantemos al Señor Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillos Cantemos al Señor Un canto nuevo Nuestra hecho maravillos Cantemos al Señor Un canto nuevo Nuestra hecho maravillos Su diestra Su diestra Y su santo brazo Su diestra Le han dado La victoria Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillos El Señor El Señor ha dado A conocer Su victoria Y ha revelado Y ha revelado A las naciones Su justicia Una vez más Ha demostrado Dios Su amor Y su lealtad Hacia Israel Cantemos al Señor Un canto nuevo Un canto nuevo La victoria La victoria De nuestro Dios Que todos los pueblos Y naciones Aclamen con judío Al Señor Cantemos al Señor Un canto nuevo Un canto nuevo Pues ha hecho maravillos De la carta del apóstol San Pablo A los Efecios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En Él Con toda clase De bienes Espirituales Y celestiales Él nos eligió En Cristo Antes de crear Un mundo Para que fuéramos Amos E irreprochables A sus ojos Por el amor Y determinó Porque así lo quiso Que Por medio de Jesucristo Fuéramos Sus hijos Para que alabemos Y gloriquemos La gracia Con que nos ha favorecido Por medio de su Hijo Amado Con Cristo Somos herederos También nosotros Para esto Estábamos Destinados Por decisión Del que lo hace todo Según su voluntad Para que fuéramos Una alabanza Continua De su gloria Nosotros Los que ya antes Esperábamos Con Cristo Palabra de Dios De la palabra Señor Palabra de Dios ¡Aleluya! Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu, del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el evangelista San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La ciudad se llamaba Nazaret. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!